Hola, ¿qué tal Uruguay? ¿Cómo están compañeros? En Montevideo, la cámara de BTV Noticias, aquí en la ciudad deportiva. Joan Gamper, a mis espaldas, Luis Suárez. Junto a Lío en el Messi y el técnico Ernesto Valverde preparan la previa. Del derbi de la ciudad de Barcelona se enfrentarán por cuartos de final en la ida de esta Copa del Rey ante el Español. Ernesto, por acá Enzo Oliveira para Televisión de Uruguay. Bueno, uno de los temas hace unos meses atrás era por qué Suárez no estaba cercano al gol. Hoy día es uno de los jugadores que más cerca del gol está. El momento de Luis y si vos lo ves como un delantero 9 siempre o más bien quizás con opciones de venir de más atrás. Pero sí le veo como un 9. Igual no es un clásico 9 de estos altos de presencia que te va al remate, sino que enreda más por muchos sitios. Suele caer a un sitio, suele caer a otro y eso a los otros nos viene muy bien porque al final es un jugador que los centrales no le pueden fijar fácilmente. Es verdad que tuvo una racha en la que no hacía muchos goles pero hablábamos siempre de que siempre estaba bien relacionado con el gol. Es un jugador que siempre ha tenido ocasiones. Y ahora está en un momento de confianza, tanto a la hora de convertir como en su juego. El otro día nos dio mucho, no solo porque hizo los dos goles, sino también a través del juego. Descartado el delantero francés, Ousmane Dembélé, por lo menos tendrá un mes de baja por una lesión muscular. Tampoco podrá estar disponible el colombiano Jerry Mina, quien aún no recibe el pase para poder debutar en el FC Barcelona. Es el informe de Enzo Oliveira, desde Barcelona, para BTV Noticias.